muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días dependiendo cuándo estoy viendo este vídeo soy ya y hoy estamos aquí en una tier list de mega evoluciones como leyeron en el título tan bueno entonces antes de empezar todo ya hay muchas tier list que he creado porque bueno también hay una de naruto por si les interesa están en los links están en la descripción ok nada bueno aquí como podrán ver en la pantalla estamos todas las mega evoluciones yo creo que están todas igual si falla una disculpen está lo busqué así en en tier market y me salió ese y fuera que me gustó y bueno antes de todo eso quiero decir que todo esto obviamente tengo que decir porque se tiene que cada vez que haces algo de este estilo porque aparece como que no respetan la opinión en cada quien no sé no me ha pasado solita no me han funado pero esto es muy subjetivo que esto es muy personal o sea si a mí me gusta mucho es mega guardebol pero a ti no te gusta nada es respetable ok y ya después de esta intro tan tan un poquito horrible o no decepcionante déjame tomar un poquito de agua tenemos aquí y hay que decir también cuáles son las opciones que tenemos para poner a los poques empezamos con la de arriba como se ven aquí con el cursor del ratón tenemos a fregonas ok y lo tenemos a muy buenas ni fun y fa que sería lo medio regulares y horribles aquí horrible se me hizo un poquito muy feo ponerlo así pero bueno es lo que es y creo que va a haber muchas aquí que no me gusta estamos mega bombas no para mí mega bomba no es regular entiendo el concepto entiendo la media evolución está la verdad está un poquito bien pero en sí yo siento que no sean tanto el diseño está bien pero yo siento que pudieron haber hecho un poquito más mejor como dirían el el árbol y todo eso de a un mega volando a mega absol para mí es buena pero buenas aquí si no son mexicanos es un picardo un color y o sea en modo dios todo es modo diablo no sé porque pregunto a que si no entiendas a mega erodáctil para mí me agarró y es regular también ni fun y fa es como dice cosmic le agregaron nada más picos y le hicieron un poquito más grande y ya mega agron agron es de mis poques favoritos me gusta mucho agron o sea normal no la mega pero también la mega se me hace muy buena el concepto me gusta el concepto me gusta y a lo mejor ya se puede ser ya puede ser considerado un pseudo legendario porque es semi pseudo legendario por si no sabían ok mega alakazam creo que aquí empieza el fundamento para mí es ni fun y raza bueno no 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 me retracto no pensándolo bien o sea a la kazanga en sí no me gusta mucho porque siento que hay variantes en lo competitivo me refiero que hay mejores y que aguantan un poquito más y así pero es nostalgia y aparte no tanto es nostalgia no me la entienda no me la entienda no me la entienda no me la interpreta no sé como chingas se diga pero es el primer psiquico entienden o sea no sé voy a ponerlo muy bueno pero si al final lo puedo cambiar a nifunifar mega altaria para mí mega altaria es nifunifar es muy bonito eso sí pero nifunifar éste para mí regular igual como dice cosmic y no me baso en lo que dice él pero es cierto en verdad es cierto lo más es este anfaros pero le metieron más pelaje o le metieron pelaje en este caso mega ulino es horrible no me gusta megabanete para mí es nifunifar nifunifar suena un poquito mal pero nifunifar es medio o sea no me gusta mucho pero tampoco lo odio por así decirlo mega vidrio para mí es una joya mega vidrio es hermosa es épica es intimidante es o sea a veces un diseño de ataque y lo que hace él las estadísticas que tiene son para atacar disculpa que me tocó muy no sé modular y eso eso es lo que me transmite ese diseño de mega vidrio es ataque es de ir a golpear y atacar ya dije mucho atacar en este en estos minutos pero sí me gusta mucho un poquito de agua y seguimos con blaster que me gusta hacer y ya no sé mucho mega bolacho para mí es nifunifar mega bolachio para mí es nifunifar mega bolacho para mí es nifunifar camerasucta no me gusta cameructa Está chida, o sea, entiendo el concepto, es un dromedario con un volcán en vez de pues estas cosas que tienen los dromedarios o camellos, pero no me gusta. Aquí sigue otra que me encanta, o sea, al fin lucieron dragón, el diseño es épico, es totalmente distinto y no es necesariamente shiny, para que sea ese color negro, Mega Charizard X, me refiero, el fuego en la boca, que es dragón, que es físico, que la, que recuerda muy bien en Pokémon X, y Eli, o Rubio, Omega y Zafiro Alpha, este güera rompe equipos. Este es el rompe equipos. Seguimos con la contraparte que sería. Que sería Mega Charizard X, que para mí también es. Es que también me gusta bastante Mega Charizard X. No sé, no sé. Disculpen esos movimientos que pasó mi papá. Ya sabe. No me dejan grabar al gusto, ok. Para mí Mega Charizard X. Es que, está entre estos dos. Para mí también me gusta mucho y creo que los usé un poquito más que el X. O sea, los dos los usé mucho. Recuerdo haber criado un chingo de Charmander. Para que me salgan buenos en Apes y en cada Charmander que tuvieran miedoso y alegre. Pero bueno. Y eso que Charizard X no es mi inicial favorito, la verdad. Mi inicial favorito es el Venusor. Bueno, es Blastoise. Pero Blastoise no me gustó, la Mega, o sea, entiendo el concepto también, pero Diancy, para mí Diancy es muy buena. No tanto el Pokémon en sí no me gusta mucho, pero el diseño es muy hermoso, es muy chapo. O el Yu-Gi-Oh, para mí el Yu-Gi-Oh, para mí el Yu-Gi-Oh es regular, no me gusta. Para nada. Aquí Gardevoir también se me hace muy bonita, muy buena. Muy buena. Porque películas malditos a mí, horrible. Y eso, ojito, ojito, aquí les tocó. Garchomp es de mis seis Pokés favoritos. De hecho, tengo un video, está ahí en mi canal, si lo quieren ir a ver. Ese, de hecho, fue el primer video que subí que está editadísimo, un poquito mal editado, pero bueno. A lo mejor lo hago un remake de ese video. Que ahí está en el top, en el top seis de mis mejores, de mis Pokés que no me gustan más, o sea, mis favoritos. Que me llevarían a una aventura si un Pokémon existiera. Garchomp es uno de ellos, y para mí el diseño es lo mismo. Lo más más dientes, ya no tienen las garras, son tipo Oz, no. No, o sea, agarraron un concepto tan bonito que era Garchomp en ti. Y aparte es una mega evolución que es innecesaria, como los otros idol legendarios que están aquí. Es innecesaria, este güey ya tiene estadísticas muy buenas y ya así de normal ya se la rifa. Pero, o sea, ese es innecesario. Teniendo a Flygon, teniendo a muchos Pokés que lo ocupan y les lanzan a pseudo legendarios, es como que, bro, no. Y les advierto ahorita, casi todos los pseudo legendarios van a estar entre esos dos. La verdad, a mí no me gustan las mega evoluciones de pseudo legendarios. Es como que, no, no es necesario. O sea, el mega Gengar, este cabrón es muy fregona. No tanto es normal, el shiny, el shiny es una joya, es blanco. O sea, tal cual ya representa un fantasma. O sea, es, es horrible, no sé qué, por qué es así, no sé. Igual a lo mejor me investigué un poquito, pero no. Este, Ghastly, Ghastly, no Ghastly, no. ¿Cómo se llama en la cabeza este? Que era, sí, Ghastly, no Ghastly, no Ghastly, no me acuerdo este güey, ¿cómo se llamaba? Es el que tiene Ash, es Emotion, es Frorlass, y ese, ¿cómo se llamaba? O me va, ¿qué? Lo tengo aquí en la punta de la, aquí, no me acuerdo, disculpen, pero es horrible. Eh, Gyarados para mí, eh. Runny, Fullybound. Mega Hercross para mí es muy buena. Mega Hunt para mis fregonajes. También es lo mismo, un poquito que Vidre. Es un diseño que te dice, te voy a atacar, o sea, no tengo de otra, te voy a matar, te voy a atacar, te voy a destrozar. Y es muy buen diseño y me gusta mucho. Y el concepto que tiene detrás también lo representa muy bien. Ah, Mega Can, Ghastly, Ghastly, también era como igual como Mega Charizard X, era un fastidio en X, Y, en Rubio, Mega, Zafiro, Alfredo, lo tuvieron que nerfear, por si no sabían. Su habilidad de Mega es, aparte de que pega a la mamá con la potencia de Kangaskhan normal, pega a la cría con la mitad de la potencia. Y con la, creo que el bufeo lo hicieron, ya no es la mitad, sino ya es un 25 o algo así, un 10, no me acuerdo muy bien. Este se me hace muy simple, también regular, lo más crece el niño, pero bueno. Esas son horribles, no me gustan para nada de ser, no. Mega Latos y Mega Latos es, ¿por qué? Es lo mismo que con los pseudo legendarios, ¿por qué? Entiendo que por lo de los mega vuelos, Rubio, Mega y Zafiro, Alpha, que eso estaba, estaba muy bueno, la verdad. Hay que admitir las cosas como son, pero se me hacen una mega evolución muy simple, cambian de color, y lo único que le agregan es tipo turbinas, como Jet, ya arrepentando su concepto detrás de, pero no. Bueno, me gusta mucho también Mega Latos y soy un furrísimo, o sea, soy, no. Este es lo, también, aparte de las megas que ya dije, este también lo usé bastante en la estrategia de Mega Latos y Mega era alegre, y luego sorpresa, luego retribución, y era así, y su habilidad hace que pegue a los fantasmas. Así que, muy buena. Mega Latos y Mega Latos también se me hace muy buena. Es lo mismo que con los celos legendarios, es por qué. Pero la mega evolución está ahí, y al principio no me gustaba, pero como que la vas viendo, vas viendo, vas viendo, vas viendo, y te va a gustar. Manetrick es ni fu ni fa, me gusta, pero... Maguire... Si vieron un poquito, disculpen. Ok, ya está muy bien. Así, se hizo un poquito el zoom, no sé por qué, pero bueno. Mega Maguire es también otra. Es que me gusta también, está entre estos dos. Entre estos dos. No está de este lado, pero está entre estos dos. Mira, ya que, para que hagan el meme, soy profilico de morir, vas a dejarla ahí. Medicham, para mí Medicham es medio... O sea, me gusta, pero no es como para que llegue a compararse con estos diseños, ni con los de acá arriba. Y tampoco, y le gana mucho a estos y a estos. O sea, sí. Mega Metagross es el único... Es la única mega evolución de ese auto legendario que me encanta. Se me hace también igual que Hongdum y Beedrill, es amenazante. Es de que te voy a... De un golpe te voy a regresar a Marte, a tu Pokegola, todo eso. Y se me hace épico. Uy, aquí empieza el fundamiento. No me gusta a mí, regular. Es Me2X, si no me equivoco. Si es X, no me acuerdo. Creo que es el X. Es tipo cíclico, Lucha. También no... Nunca lo usé, no lo veía mucho. Este creo que lo vi un poquito menos, pero este es el que más me gusta. Que es el Y, creo, si no me equivoco. Este lo pongo aquí, tampoco te flipas. Venga, Piyu también. Este es más de belleza y... O sea... O sea, el diseño, los colores, o sea, la gama de... La paleta de colores en este caso es impresionante. Lo poderoso que se hace por lo especial. Que yo, la verdad, Piyu nunca lo veía o lo vi como atacante especial. Lo siempre lo veía como físico. De hecho, en mis aventuras que lo tenía, era físico. O lo usaba normalmente físico, pero... Con esto de que el buffa al ataque especial y todo eso, se me hizo un poco... Y con la habilidad esa que es indefenso, que no falle ningún ataque. Y con el Huracán, el Vendaval más bien. Hurrican en inglés. También una... Fijita de Mega Evolution. Mega Pincil. Vamos a poner Mega Pincil. En el Nifunifam. Mega Rayquaza. Me gusta, pero no es buena. Mega Sable. No hace poner el Nifunifam. Está chido el concepto, pero tampoco me llena tanto. Es horrible. Es horrible, no tengo mucho que explicarlo. Es innecesaria, junto con estas dos, como con Garchuk. Estos no son tantos innecesarios, pero tampoco. Esos diseños no me gustan, no me llaman la atención. Pero este, estos los pongo aquí porque para mí eran innecesarios. No había necesidad de poner esas Mega Evoluciones. Junto con Mega Metagross. Que la verdad que está chido porque este diseño es una joya. Pero es innecesario poner Megas así. Esta la sentí un poquito más por lo del juego. Por los Megabuelos, repito, pero no. Y me pasa lo mismo con Salamés. Me gusta más la normal que esa. El único chido es la habilidad y el que hace que los ataques normales se hagan volador. Doble filo volador. Mira, pero no. Mega Scepta para mí que me hace este Nifunifam. Mega Scepta para mí es Nifunifam. ¿Por qué? Porque Mega Scepta. O sea, le metes el Dragon y lo haces David al Hielo por 4. Es como que, ok, gracias, pero no, gracias. Ahora ya le da un poquito más importancia la cola que según recuerdo lo hacía como tipo proyectil. Pero tampoco. Y Mega Scepta. También, o sea, es como que... O sea, si le vas a hacer una Mega Meta le más, o sea, lo más épico, más tipo vidril. O sea, si solo fuera tipo vidril, no obviamente el mismo diseño, no, porque no. Son diferentes, diferentes conceptos. Pero si haces un diseño, no parecido, pero con la misma idea de este que lo haces... O sea, este güey puede ser acero, bicho acero. Lo bueno que no fue, pero este güey puede ser bicho acero porque parece acero en sus partes. Parece un taladro de esos mecánicos de tu tierra. O sea, este concepto, metérselo a Scissor sería épico y lo haría un poquito mejor. Pero para mí es Nymphony Bar. Tampoco lo estoy tacheando de estos, pero este también no me gusta. Estos dos lo hicieron básicamente por los remakes. Porque de lo juro que si le dices a Game Freak, los haces, no los haces. O sea, les da igual pelo, los tiene que hacer porque era de Magno y de... No me acuerdo. Y eso, y eso que jugué joven un poquito. Aquiles, y Aquiles. Mega Logro, Mega Logro, me encanta Mega Logro. El Logro es de mis pokés favoritos de todos y de la primera generación de mis pokés favoritos. Me encanta el Logro. La Mega también se me hace muy tierna, muy ad hoc. Disculpe, tengo que tomar un poquito de agua. Se me hace muy ad hoc. Es lo que tiene que ser. Yo quería para anotar un poco, Stilic para mí es regular. No, regular no. Vamos a poner Nifu Nifu Nifu. Su ampers se me hace regular. Tiranitar se me hace regular. Creo que junto con Metagro son los cédulos generales que más me gusta la evolución. Igual, y Mega Benusor se me hace regular. Bueno, Nifu 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 más bien. Así que ese sería mi tier list de Mega Evoluciones. Espero que les haya gustado. Obviamente, estaría genial que me dijeran cuál es la de ustedes, cuál es la mejor, cuál es la que menos te gusta, cuál es la que está medio y así. Y también estaría genial que lo hicieran también este tier list. Y en mi Twitter, que está en la descripción, me mandaron un tuit diciendo, mira, este fue mi tier list. Está casi igualita a la tuya. Tenemos los mismos gustos. Todo ese rollo. Así que nada, espero que les haya gustado. Denle like al video. Los recomienden. Y nos vemos en la próxima. Cuídense, chayito. Pa.